Ven acá mi compañera Ven tú mi dulce andarita Tú sola, sola, solita Que me traes la quimera De aquella vida primera Por los campos deslizada Junto a mi madre amada Y de mi padre querido Era semejante al nido Que hace la veigla en ramada Era semejante al nido Que hace la veigla en ramada Por eso yo quiero al niño Por eso yo amo al anciano Al pobre higio que es mi hermano Te doy todo mi cariño No tengo el arma de armillo Cuando usted es el explota Toda mi cólera brota Para su opresor me indigna Como la araña maligna Que se aplastar con mi bota Como la araña maligna Que se aplastar con mi bota Llega la noche en el cielo Salta la luna serena Dentro del pecho mi pena Parece hallar un consuelo Sobre el campo blanco velo Se extiende y como visión Detrás de cada peñón Parece ver a mi amada Que viene como escapada A buscar mi corazón Y me persiguen traidores Siempre fueron sin entrañas Les espantan mis hazañas Que no son sino rencores ¿Dónde están mis defensores? Para mí nadie es demente Nadie piensa, nadie siente Quieren matarme en buena hora Pero mátenme de frente Yo soy señores Luis Pardo El famoso bandolero Yo soy señores Luis Pardo El famoso bandolero Noche de dicha Y de alegría Noche de dicha Y de alegría Mágico el canto De la amistad Canto estos versos Llenos de goces Que viva tu día Que viva tu Natal Canto estos versos Llenos de goces Que viva tu día Que viva tu Natal Alejo de mi canto Y mi alegría Recibe el saludo Que hoy te traigo Mi deseo Mi deseo es que lo cumpla Muy feliz Mi sangre lo dio brillante Por venir Mi deseo es que lo cumpla Muy feliz Mi sangre lo dio brillante Por venir Duerme tranquilo Que con amables sueños Que para arrullarte Y velar tu sueño El trovador Que pintó la brora Detrás de su corola seductora Y cuando mañana Despieres de tu sueño Rosas y dañas Hallarás amigo Y cuando mañana Despieres de tu sueño Rosas y dañas Hallarás amigo A Rafael Matallana Aquí en una y mil voces Rosas y dañas Rosas y dañas Rosas y dañas Perdóname Perdonarás Que muy pronto Me retire Porque me falta La voz y el aliento Pero ten presente Que hoy te felicita Todos tus amigos Con tono Y tu corazón Pero ten presente Que hoy te felicita Todos tus amigos con tonito el corazón Yo quiero recordarte en mi tristeza Como el único amor que aún atesoró Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces yo Márchate más, no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces yo Dulzura de mil noches ya pasadas Tivieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda nada Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mí, me recorda que contaré Como una ilusión que murió al nacerte Fuiste para mí, cual pétalo de rosa Que su vida acabó tras el candito a la mariposa Pero vete ya, vete ya O me cegaré Y me cegaré Y él es de dolor Yo no sé qué haré Que esa fila que es El hombre en el despecho Que se despierta en mí Por el mal que me has hecho Es un pegadito Homenaje a Rafa en Batallar Aquí en una equilibrosis Está ahí Es Yo quiero recordarte en mi tristeza Como el único amor que aún a tesoro Márchate más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces yo Márchate más no vuelvas la cabeza Ni te detengas porque entonces yo Sola de mil noches ya pasadas Tivieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda nada Si tú te marchas no me queda nada Si te vas de mis piedras de mí Te recordaré y me colgaré Como una ilusión Que murió al pétalo de rosa que su vida acabó tras el cantín ¿Cuál mariposa? ¿Cuál mariposa? ¿Cuál mariposa? Pero vete ya, vete ya Al pasar mi vida por caminos de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia Por amor hoy solo me queda el recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste gilda tú mi tentación Fuiste gilda tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Con sinceridad Vivo esta canción Llena de rencor Angustia mortal Ya no pienses más En el que te amó He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición Con mucho cariño Recordando a don Rafael Marrayana Al pasar mi vida por caminos de tristeza Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia Por amor hoy solo me queda el recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste gilda tú mi tentación Fuiste gilda tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Fuiste gilda tú la que dejaste en mi ser Con sinceridad Con sinceridad Vivo esta canción Llena de rencor Angustia mortal Ya no pienses más La canción En el que te amó En el que te amó Vengo respondido a tu maldad Y antes sin tu amor, solo viviré por culpa de tu traición. Y antes sin tu amor, solo viviré por culpa de tu traición. Traición.